¡Suscríbete! 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 Televisión y menos esa visión Esto es real, no es una película Solo hay comparación de quien dispare un cañón En la escena del crimen se describe la autopsia Bueno, más afuera que lo que veo Y al final la justicia nos apunta con el dedo Que arroga la delincuencia Que la juventud ha perdido la inocencia Si se sienta la maldad de este mundo Se ha multiplicado Hay causas de nuestros pecados La maldad se ha multiplicado Y el amor de muchos se ha enfriado Hay causas de nuestros pecados El amor se ha enfriado Estamos viviendo en los últimos tiempos Bien, si no lo vemos Abre la luz de tía Un joven asesinado A sangre fría Por querer defender a su familia Yo también casi pierdo la mía Por errores de la vida De forma de escapar Corre, 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 la muerte te va a alcanzar Oye, pones ganas, te van a matar Así es la realidad Que se vive día a día en esta sociedad A lo malo le dicen bueno A lo bueno le dicen malo Pues claro, miren al cielo Son señales de los últimos tiempos Acostumbrados a vivir en el barrio Entre sirenas, gritos y disparos La gente huye sin pedir ayuda Profundamos en sus casas Con pinceladuras Acostumbrados a vivir en el barrio Entre sirenas, gritos y disparos La gente huye sin pedir ayuda Profundamos en sus casas Con pinceladuras Sin pedir ayuda Y el único que le podemos pedir ayuda A la restauración no más Gracias por ver el video